No soy yo pensando en la noche que te vi Termino que me abandonaste sin pensar Y yo te traeré mi corazón Una noche oscura sin mi abraza Tómalo, se fue conmigo y no vuelo más Yo te di, tómalo, se fue conmigo y no vuelo más ¡Vamos, vamos! Tómalo, se fue conmigo y no vuelo más Yo te di, tómalo, se fue conmigo y no vuelo más Y hasta León va a llegar el video, ¿eh? Tómalo, tómalo, quédate Quiero darte el cielo y quiero darte más Yo te di, tómalo, se fue conmigo y no vuelo más Yo te di, no baila, me cuido de la boliva Yo te di, no baila, me cuido de la boliva Yo te di, no baila, me cuido de la boliva Tómala, 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 tómala Yo sé qué está pasando, pero todo está de veces Que miña no me besas, que no me hagas Que la noche en la playa, no me dejaste amarte Alguien de nosotros nos va bien No pudo es a la noche, no pudo es a la playa No pudo es a la lluvia, se va que no me amas No pudo es a la noche, no pudo es a la playa No pudo es a la playa, no pudo es a la lluvia, se va que no me amas No pudo es a la noche, no pudo es a la playa No pudo es a la playa, no pudo es a la lluvia, se va que no me amas No pudo es a la playa, no pudo es a la playa, no pudo es a la lluvia, se va que no me amas No pudo es a la playa, no pudo es a la playa, no pudo es a la lluvia, se va que no me amas No pudo es a la playa, no pudo es a la playa, se va que no me amas No pudo es a la playa, se va que no me amas